Este año el sector de la construcción ha sido más fructífero en relación al año pasado, ya que han logrado bajar el índice de desempleo de la mano de obra calificada con los proyectos públicos y privados que se están ejecutando. Hemos logrado hoy en día bajar los índices de desempleo de la mano de obra calificada de la construcción y hoy en día con los proyectos que están saliendo por parte de la inversión pública, que es del Estado, estamos viendo ya el desarrollo en los proyectos. Como decir, aquí en Managua acaba de arrancar la pista de San Juan Pablo II, las primeras dos etapas y ahí va a ser fuente de empleo para muchos obreros, mano de obra calificada y a la vez los empleos indirectos, que es la gente que llega a vender su comida, a vender su fresco, fuera de los trabajos que se hacen preliminares. Por otro lado, pues nos ha salido también la inversión privada con las casas que se están haciendo con los programas de vivienda y así las zonas francas que están saliendo como en Giluá. Ahorita nosotros tenemos una recuperación como de un 70-80% porque yo le digo, no hay mano de obra en la calle. Es raro el que anda porque incluso si usted va a ocotar ahorita en los proyectos, usted va a ver los rótulos donde están necesitando oficiales de construcción, cosa que nunca se había visto. Claro, vamos a seguir punteando en esto y gracias a Dios pues estamos caminando. Agregó que continuarán buscando mejora en los salarios del oficial ya que estos deberían de ganar más de 12.000 córdobas. Pues buscar siempre con el Estado la mejora del salario de los obreros más que todos los oficiales porque en el ayudante tenemos la mesa y ahí el salario mínimo se discute y se acuerda, pero queremos también que se acuerde ahí mismo el salario del oficial porque se ha dejado relegado y yo creo que ya en mucho tiempo la gente pues está inconforme y queremos ver ahora con el Ministerio del Trabajo de qué manera buscamos una salida a ese problema pues porque las empresas lo han aplicado algunas por su parte, pero de parte del Mitrán no se ha pronunciado nada. De esta manera nosotros vamos a buscar una lógica, una salida para esa problemática. Se estima que entre un 70 a un 80% se han recuperado los empleos que se habían perdido en el sector. Noticias 12, Darlen Tellez.